Muy buenas, calancitos, ¿qué tal estáis? Bueno, hemos vuelto hasta aquí, no he querido grabar la vuelta, bueno, ya te he hecho desplazamiento rápido, era una locura, tenés que volver. Pero bueno, y nada, y ahora veremos lo que quiere Isram. Madre mía, tengo unos mocos en la nariz, que lo flipáis, muy interesante. Madre mía, si le han puesto en plan bonito y todo, qué chulo. Qué chulo, eh, mira, 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 mira qué bonito, mira qué bonito. Tilde. Hombre, realmente, no sé yo, eh. Porque luego os tendría que ir resucitando a todos. Sí, toca a su fin, va y flipaos. Chaval, que los vampiros os revientan a todos. Ser vampiro, vamos, es todo, es... Os follan a todos, tío. Vale, ¿qué cojones? Está bien, Isram, ya los tienes a todos aquí, ¿qué es lo que quieres? No te muevas. ¿Qué estás haciendo? Debo asegurarme de que no sois vampiros. Toda precaución es poca. La madre que os parió. Bueno, te doy la bienvenida al fuerte de la guardia del alba. Seguro que has oído a qué nos enfrentamos. Son vampiros muy poderosos, distintos a todo lo que hayamos visto antes. Y tienen un pergamino antiguo. Si alguien va a interponerse en su camino, seremos nosotros. Todo esto está muy bien, pero ¿sabemos algo de lo que se propone? ¿Qué hacemos ahora? Ya llegaremos a eso. Por ahora ve familiarizándote con el lugar. Sorin, dispondrás de espacio para desarrollar ese diseño de ballesta en el que has estado trabajando. Kunmar, te tenemos reservado un recinto lo bastante amplio, para albergar varios troles. Ponles armaduras y prepáralos. Entretanto, vamos a averiguar por qué ha aparecido aquí un vampiro buscándote. Vamos a charlar un poco con ella, ¿de acuerdo? Coño, o sea, un vampiro buscándome a mí, ¿no? Seguro que será la guapa esta. Sí que el castillo sigue igual de feo, ¿eh? Vale, o sea, ahora se ha vuelto a generar todo, ¿no? Me parece muy bien. Me parece muy, muy bien. Ay, qué chuy, Lidia, en serio. Bueno, lo cojo de dónde eres, a ver. También lo cojo, perfecto. A ver, podemos ir por aquí. Habla con Iskran. Tiene algo para ti. Sí. A ver. Habla con Iskran. Tiene algo. Hasta la próxima. De acuerdo. Bueno, esto no es exactamente un palacio. Supongo que prefiero estar aquí antes que en cualquier otro lugar de Skyrim. Me pregunto a qué nos enfrentamos. Es un libro variado de artículos. ¿Ves algo que te interesa? Perfecto. Hombre, 17. Está muy lejos de... Lo voy a vender igualmente. Y lo vendo. Vale. Yo creo que... A ver, pociones. Lo vendo, lo vendo. Y bien. Ingredientes no. Ingredientes no voy a vender nada, pero... Aquí tampoco puedo vender nada, vale. Me gusta como ha dejado Irran el... O una corriente. Habla con Gunmar si necesitas material. Aquí estamos. Ha vuelto a... Temo lo que está imaginado. Quiero comprar un troll acorazado. ¿En serio? Buena suerte. Yo aquí no veo ningún troll acorazado. Bueno, da igual. Venga, vamos. Vamos a hablar con el Irran. ¿Sí? A ver. ¿Cómo subir? Por aquí. Venga. Joder. Que mala suerte, tío. A ver, por aquí. A ver. Va. Subimos por aquí. Ya está. Bueno. Sabía que algún día llegaríamos a esto. Lo sabía, pero nadie me creyó. Solo lo que he oído. Vale. Muy bien. Venga, vamos a ver qué me tenías que decir. Hola, la Serena. Supongo que es la que encontraste en la cripta del nicho Lóbrego. Dice que tiene que decirte algo muy importante. Está bien, oigámoslo. Y una, dos. Probablemente no esperabas volver a verme. Yo también preferiría no estar aquí, pero tenía que hablar contigo. Es importante. Te ruego que me escuches antes de que tu amigo pierda la paciencia. Es... Bueno, se trata de mí. Y del pergamino antiguo con el que me sepultaron. Vale. La razón de que me sepultaron allí y tuviera el pergamino antiguo. Todo esto es a causa de mi padre. Supongo que ya habrás deducido esta parte. Pero mi padre no es exactamente una buena persona. Ni siquiera entre los vampiros. Pero no siempre fue así. Hubo... Un cambio. Se topó con una profecía enigmática y se dejó absorber por ella. Vale. Se dejó llevar. Se obsesionó. En realidad perdió un poco la cabeza. Joder. La profecía afirmaba que los vampiros no tendrían que temer al sol. Tentador para alguien que se apreciaba de pertenecer a la realeza vampírica. En cualquier caso, mi madre y yo no queríamos empezar una guerra con toda Tamriel. Así que intentamos disuadirlo. Por eso me encerraron con el pergamino. Así es. Pero tienes algo que me hace creer que puedo confiar en ti. Espero no equivocarme. No tiene razón. No tiene razón. Ahora dime. ¿Hay alguna razón por la que no deba matar a este diablo chupasangre aquí y ahora? Renunciar a mi odio ni hablar. Es lo que me da fuerza. Más vale que sepas lo que haces. Por ahora puede quedarse. Pero como se le ocurra ponerle un dedo encima a alguien, te haré responsable. ¿Entendido? Sí, sí, sí. No te sientas como un huésped porque no lo eres. Eres un recurso. Eres una herramienta. Entretanto, no hagas que la mente mi repentino arranque de tolerancia y generosidad. Sí, sí, sí. Gracias por tu amabilidad. Me acordaré de esto la próxima vez que tenga hambre. No sé si te has fijado en el mamotreto que llevo a la espalda. Pero traigo el pregamino antiguo. No sé qué contiene, pero seguro que nos ayudará a detener a mí. Aunque claro, ninguno de nosotros sabe leerlo. Bueno, tengo entendido que los sacerdotes polillas son los únicos que saben hacerlo. Pero necesitan años de preparativos para empezar a leer. Y de todos modos, no nos servirá de mucho porque viven a medio continente de distancia, en Cirodi. Hace algunos días llegó a Skyrim un erudito imperial. Estaba clavando una valla en el camino cuando lo vi. Puede que sea tu sacerdote, polilla. ¿Sabes dónde se encuentra ahora mismo? No, y tampoco pienso desperdiciar recursos buscando. Estamos librando una guerra contra los tuyos y tengo intención de ganarla. Si quieres estar con él, pregunta a cualquiera que haya podido ver a un viajero. Quizá a los posaderos y conductores de carruajes de las grandes ciudades. Arréglatelas. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es muy grande. Bueno, yo antes... Ya sabes. El colegio de Bernalia era el primer sitio al que acudiría para investigar cualquier cosa mágica o histórica. Los hechiceros saben mucho de cosas que la gente normal no debería conocer. Yo... Bueno, te acompañaría, pero no sé si puedo fiarme de tu camarada. Avísame si quieres que vaya contigo. Si quieres que te acompañe, no puede venir nadie más. Te cubro las espaldas. Vale, venga, a ver. Yo volveré a casa por si me necesitas. Vale. Si quieres que te acompañe, no puede venir. ¿Me buscarás? Desde luego. Vamos. Vale, muy bien. Pues ya está. Bueno, chicos, vamos a dejar el episodio por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.